¿Qué tal? Esta semana, Andrés Felipe Darias, ex ministro del gobierno Uribe, llega extraditado a Colombia. Joder, p***a, casi que no. Más esperado que la junta de Comodá. Cabal y Fará ganan el torneo de dobles en Wimbledon. Claro, es que como Uke no les entregó la bandera como afalcado, pues no se salaron. Martuchis, la vicepresidente de Venezuela, slash Colombia, aseguró lo siguiente en Twitter. Ganar Wimbledon en dobles es como ganar el mundial de fútbol. Viva Colombia, viva Fará y Cabal. Muchos jóvenes se ven en el espejo de ustedes para seguir su ejemplo y lograr triunfos como el de hoy. A ver, a ver, Martuchis. Primero que todo, ganar Wimbledon es como ganar Wilbeldon. ¿Cómo así que es como ganar el mundial de fútbol? Segundo, pues no. Muchas gracias al gobierno Uke. Me imagino los millonarios aportes al tenis. Informe de la Contraloría revela que Ruituango no tenía licencia ambiental y eficiencia e incertidumbre en sus estudios. Mejor dicho, ¿tienen más estudios masía y peñalosa juntos? No, qué tristeza. El amor de mis amores, cosa linda, cosa bien hecha, Ángela Hernández, escribió conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook. La sonrisa y el abrazo sincero de la gente nos muestran que aún queda la esperanza de soñar por un futuro mejor. Y eso fue lo que encontramos en San Gil, la capital turística de Colombia. Hashtag para volver a creer. No, es que por 20 mil pesos yo abrazo hasta a Popeye o a Pastrana. No, mejor a Popeye. Tan bobita mi angelita y yo queriendo darle abrazo sin cobrar. Iván Duque, nuestro presidente de la república, aunque no parezca, aseguró que no cree que la corrupción sea en el ejército. Que lo que pasa es que hay personas corruptas. Guau, gracias Farid. Cuatro familiares de la senadora Charo Guerra están condenados por corrupción. El último caso fue el de su tío Julio César Guerra, ex gobernador de Sucre, que fue encontrado culpable por la desaparición de 2.398 millones de pesos en recursos de la salud. ¿Se acuerdan del muro de los corruptos que proponía la senadora Charo cuando era precandidata presidencial? Bueno, pues parece que lo va a tener que llenar con su propio árbol genealógico. Mi nombre es Charito Guerra, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenido. Andrés Felipe Arias, ese gran héroe. El Robin Hood al revés, o sea, que roba a los pobres para darle a los ricos. Ese que según Alberto Bernal cuando usa la FaceApp se convierte en Nelson Mandela. El favorito de Colombia, Andrés Felipe Arias, llegó hace pocos días de Estados Unidos, al país donde las registradurías están colapsadas con más de luchonas, poniéndole Wilbel Donferney a sus bendiciones. Colombia. Ay no, y si se ofendieron con ese chiste váyanse para el canal de Kika Nietzsche. El viernes pasado Arias llegó a Colombia de una manera particular, sin cubrimiento alguno, porque así como lo señaló el prestigioso de periódico político que hubo, a Murcia lo cartellaron y a Arias lo escondieron. Vaya, vaya. Acompáñenme a ver esta triste historia. Todo comenzó cuando en 2006 Andrés Felipe Arias, siendo el ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, crea junto a él el programa Agroingreso Seguro, el cual se suponía que iba a beneficiar a los campesinos más pobres del país. Sin embargo, terminó dando subsidios de más de 26.400 millones de pesos a familias que más bien no son tan pobres, como por ejemplo los Dávila, los Vives, los La Couture, Álvaro Uribe y el pobre y ejército sin nada que comer, Hambriento Angulo. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales. Y como ya no importa nada, todos estos recibieron dinero de Agroingreso Seguro. Pues sí, al parecer todo se trató de una cadena de favores y este programa se convirtió en un toma y dame en el que los beneficiarios escogidos desde el Ministerio de Agricultura eran 51 aportantes a las campañas presidenciales de cierto tipo por allá en el 2002 y en el 2006. Uribe. Este programa, impulsado por Arias en 2007, pretendía promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía. Y como si se tratara de un mago Lorgia de la economía o del hijo del dios Uribe que hace milagros, pues Andrés Felipe Arias terminó por multiplicar la riqueza de los ricos. Luego terminó escapando como Fudini. Pero sobre eso volveremos más adelante. En febrero de 2009, Andrés Felipe renunció al ministerio para ser candidato a la presidencia, iniciar con lo que se nombraba como la segunda generación de la seguridad democrática. Pero fue en septiembre de ese mismo año cuando, para este mártir, empezaron las desgracias. Primero, el extinto medio castrochavista, la revista Cambio, destapó el escándalo de Agrogriso Seguro, señalando que el programa había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y figuras de la vía nacional. Segundo, en noviembre de ese año, el Congreso lo citó para realizar una moción de censura, pero, ¿ahí vienen qué pasó? Exacto, nada. Y Arias salió cagado de la risa, como 10 años después lo harían Carraspillo, Botero el Ropavejero o el exfiscal Martínez. Tercero, para diciembre la Procuraduría le dio investigación disciplinaria por su participación en la adjudicación de los subsidios y después, en julio de 2011, lo encontró culpable, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ocupar cargos públicos. Y aunque para algunos uribistas, aún sea difícil de creer, fue Alejandro Ordóñez quien impuso esta inhabilidad. No. Sí, la vaina es que tiempo después, cuando le tocó apoyar al uribismo, le tocó hacerse el no heterosexual con el tema. La Procuraduría pidió que se absolviera al doctor André Felipe en eso. Pero usted lo destituyó. Sí, pero es que en materia disciplinaria, nosotros encontramos que habían irregularidades administrativas, pero no encontramos que existiera el dolo. Pero no encontramos que existiera el dolo. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, alicotado responsable de cuatro cargos, tres por falta gravísima a título de culpa gravísima y uno por falta grave a título de dolo. Y uno por falta grave a título de dolo. Y uno por falta grave a título de dolo. Vaya, vaya. Pero tranquilos amigos uribistas, las sorpresas no paran aquí. El 21 de julio de 2011, la entonces fiscal Vivian Morales le imputó los delitos de peculado en favor de terceros y la firma de contratos sin cumplir los requisitos legales. Incluso aseguró que el programa de agroingreso seguro se habría utilizado como plataforma política para su campaña presidencial. Por supuesto, esto no cayó bien entre los uribistas quienes enviaron una carta donde aseguraban que ella era una corrupta. ¿Quién iba a pensar que años después esa corrupta sería la embajadora en Francia del gobierno de Duque? No. Sí. Como pueden ver, los uribistas cambian de opinión cada vez que hay elecciones. O sea, es que es más estable Luisa Fernanda W. que cambia de novio como cambia de panty. Que cambio de novio como cambio de panty Comentan los haters y el dinero me llega a mí. En fin, cinco días después, el tribunal superior de Bogotá dictó medidas de aseguramiento contra Arias que fue recluido en los horribles calabozos del Cantón Norte. Guiño, guiño. Dos años después, para acabar con el sufrimiento de esa prisión tan horrible, su defensa pidió la libertad, argumentando que no era un riesgo para la comunidad y que sus actuaciones no obstruían la investigación. Y así fue como en junio de 2013 se le concedió la libertad. Un año después, lo encontraron culpable por los delitos de aceleración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros. Y pues, ¿qué creen? Al mejor estilo de Santrich, pues se voló. Tan pronto se supo su inminente captura de 17 años y 4 meses de prisión junto a una multa de 50 mil salarios mínimos, el señor Arias salió del país junto a su familia. Una vez en Estados Unidos, ante su fracasado proceso de asilo y como ya no se puede vomar gallo, Arias se envió a prisión, ya que la corte de Miami consideró que existía un serio riesgo de fuga, teniendo en cuenta que pues ya lo había hecho en Colombia. La defensa de Arias intentó apelar y la corte de Atlanta de Estados Unidos rechazó la apelación. La extradición fue concedida a Colombia y Arias regresó el viernes 2 en la mañana sin que ninguno de nosotros supiera absolutamente nada. El Centro Democrático inicia desde ya la hora es para que en la próxima legislatura se presente un proyecto de ley que habrá paso a la doble instancia retroactiva en lo que ya todos llaman la ley Arias. No obstante, esta iniciativa deberá enfrentarse a un montón de trabas y metería al país en otro periodo de letargo legislativo que pues poco provecho le hará a Colombia. O sea, ya perdimos un año y ahora a perder otro año por un criminal como Arias, no puede ser. Primero, esta ley tendría que pasar unas mayorías que aún no han sido seducidas por el gran liderazgo de Duque. Segundo, en caso de que este proyecto de ley pasara, se abriría la historia judicial del país frente a casos tan tenaces como el proceso 8000, la Gis política o los 70 congresistas condenados por parapolítica. Un despelote total. Por supuesto, la defensa de los amigos de Arias ha sido no solo incoherente, sino además estúpida. El señor Alberto Bernal, el mismo que dijo que el dólar bajaría si ganaba Duque la presidencia, comparó la condena de Andrés Felipe Arias con la de Nelson Mandela. Ah, bueno, pues si Arias es nuestro Mandela, Alberto Bernal debería recordar que Mandela estuvo 27 años en prisión. Entonces, pues, que pague su condena primero y luego miramos, ¿no? A ver si le hacemos una estatua. Otra joya fue la del representante Eduardo Rodríguez, que comparó a Andrés Felipe Arias con Albert Einstein, ya que según él, el coeficiente intelectual de Arias es muy parecido al del genio de la física. Y para los que no saben, Einstein desarrolló uno de los más importantes logros de la física, la teoría general de la relatividad, que básicamente explica lo que percibimos como fuerza de gravedad. ¿En qué se parece a Arias? Pues, básicamente, en que Arias no midió la gravedad de las pendejadas que estaba haciendo. Otra cosa que queda pendiente en el caso de Arias son sus vínculos con la multinacional brasilera Odebrecht. Esto frente al video que encontró Noticias 1 cuando él era precandidato presidencial y que luego el señor Oto Bula afirmó en declaraciones que el exministro Uribito recibía una mensualidad de la multinacional. Oto Bula, uno de los implicados en el escándalo de Odebrecht, sostuvo en declaración juramentada antefiscales en junio de 2017 que André Felipe Arias era amigo de la multinacional brasilera Odebrecht y que recibía de ella una mensualidad. Era un hombre cercano a Odebrecht y que Odebrecht le tenía como una una gratificación o le regalaban una plata mensual al ministro André Felipe Arias. Que André Felipe Arias ayudó en el tema de ese de Odebrecht. Bueno, pues si tanto quieren la ola instancia que lo juzguen cuando le inicie la investigación por Odebrecht. A ver qué va a responder el genio. Para terminar, en nuestra sección otra vez peñalosa, la publicidad de Quique que habla de más de 2.500 obras esparcidas por toda la ciudad, al parecer podría tratarse de publicidad engañosa. No. Sí, el concejal Manuel Sarmiento pasó un derecho de petición a la alcaldía mayor en donde pide enumerar una a una las 2.500 obras tan mencionadas. En la contestación le enumeraron más de 2.000 pero quedan entre dichos si se trata de obras o contratos. En uno de los apartes del documento se especifica que algunos de los ítems podrían ser simplemente dotaciones y no específicamente obras. Mmm, vaya, vaya. No, y como Quique no sabe decir mentiras, por ejemplo, en algunas, como en la sala Ernesto Aín del gimnasio moderno, el objeto del contrato fue la iluminación, el sonido y la mecánica teatral como elementos que constituyen mejoramientos en la infraestructura. En el teatro Arlequín se realizó un suministro e instalación de equipos de iluminación, sonido, video y computador. Y en fin, en otras aparecen actividades normales de mantenimiento como limpieza general y profunda, eliminación de grafitis y aplicación de capas antigrafitis para la protección de monumentos. ¿Para ustedes eso puede ser considerado una obra? Porque para mí no. Falta que diga que el pato es diabólico y los conos que le pegaban a la gente también eran obras. Por otra parte, parece que los Einsteins están muy de moda por estos días. A ver si ustedes con su coeficiente intelectual tan bajo, que no es como el de Arias por supuesto, entienden qué quiso decir nuestro querido Quique en estas declaraciones. Aquí se decía hace un minuto que Bogotá nunca había llegado tan lejos. No, es que hace tres años llegamos a un sitio donde Bogotá nunca había llegado tan lejos. Estamos a años luz de lo que pudo haber sido a donde se había llegado en alguna ocasión. No, pues nos tocó llamar a Arias para que nos expliquen. Es que ellos están a años luz de todos nosotros. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. La pregunta de esta semana es ¿por 20 mil pesos a quién abrazarías? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Wally Opina tiene Patron. Si quieres contribuir con el canal puedes hacer clic en este enlace. ¡Gracias!